Soy Graciela Quintana, esposa de Grimaldi y Marcelo. Quería por este medio expresar mi profundo agradecimiento a todo el personal del Hospital Zonal de Goya, ya que hace dos días mi esposo sufrió un accidente de tránsito, por lo cual fue trasladado a ese nosocomio. No existen palabras para agradecer tanta dedicación que ponen en la atención de cada paciente. Gracias al doctor Méndez, al doctor Chamorro, al doctor Herrera, al cuerpo de enfermería de los tres turnos. Muchas gracias a todo el personal del servicio de terapia intensiva. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.